Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno como sabemos ha fallecido el ex presidente de la FIA Max Mosley y bueno como sabemos él fue un ex corredor británico también constructor fue presidente de la FISA y también fue sucesor de otro presidente polémico de la FIA o sea Jean-Marie Balestre y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos Max Mosley falleció a los 81 años de edad en su casa en Chelsea tal y como revela el medio Mail Online Mosley tuvo una vida ligada al mundo del automovilismo solo comparable a los escándalos que persiguieron sus decisiones así como también su vida privada antaño una de las figuras más influyentes de la Fórmula 1 estuvo al frente de decisiones que tuvieron cerca de aniquilar el ahora exitoso campeonato manteniendo duras batallas con Bernie Eccleston con quien terminaría teniendo una gran amistad bueno como sabemos este británico que pasó parte de su vida exiliado al ser hijo del fundador del partido fascista británico y no tener buena aceptación dentro de su de su tierra se convirtió duran por un gran por un gran periodo de tiempo en la máxima autoridad del automovilismo como presidente de la FIA revelando al también polémico al también polémico presidente Jean-Marie Balestre y hasta y hasta la llegada de Jean-Thot bueno antes de antes de que ocurriera eso había llegado a ser corredor de Fórmula 2 retirándose para dedicarse al equipo March Engineering que terminó siendo uno de los fabricantes más exitosos de aquella época conocido por sus escarceos entre la foca y la fisa en una de las etapas en una de las etapas más polémicas de la Fórmula 1 terminaría llegando a la FIA en el año 1993 donde mantuvo su estilo casi dictatorial y férreo implantando importantes medidas después del fallecimiento de Ayrton Senna los cuales ayudaron a que se labrase una notable reputación sin embargo su estilo también desembocó ciertos escándalos, decisiones opacas incluso llegando casi a una escisión en la Fórmula 1 por el Pacto de la Concordia del cual acabaría vegando contra sus opositores en forma de sanciones de por vida que serían más tarde revocadas por la misma justicia bueno, su mandato y casi vida pública llegaría al final después de revelarse a la prensa un video sexual con varias mujeres prostitutas y presuntamente temática nazi Mosley pasaría años tratando de lavar su nombre iniciando un larguísimo litigio legal contra aquel diario que reveló dicha información y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao